La verdad es que no puedo ocultar que me siento profundamente impactado con este acto. Debo confesarle que he participado en múltiples actividades políticas en este mismo lugar y nunca, nunca había visto tanta gente apoyando un proyecto presidencial. Pero de igual manera me siento conmovido al ver el entusiasmo, la alegría que ustedes manifiestan porque lo que significa que esta es la proclamación a la candidatura presidencial del compañero Juan Temito Cresmontaz. ¡Ven! 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 En esta multitud queda demostrado el poder de convocatoria que tiene el equipo de campaña del compañero Temo. Y es que no podía ser de manera diferente porque este pueblo es agradecido y este pueblo sabe de la gran inversión en obras de infraestructura que usted compañero Temo está haciendo en la provincia María Trías Sánchez, contribuyendo enormemente al desarrollo de sus municipios y distritos municipales. Con la anuencia suya, permítame decir, ante esta gran multitud, que en los próximos días, en las próximas semanas, anunciaremos formalmente lo que es nuestro proyecto a la sindicatura por el municipio de Nahuatl. ¡Ven! 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 Y si Dios todopoderoso permite que usted compañero Temo sea el presidente de la República y a mí, el síndico de Nahuatl, yo puedo asegurar a este pueblo que convertiremos a Nahuatl en la ciudad más desarrollada de toda la región de Nahuatl. Cuando decidas de la gran inmersión que usted está haciendo en esta provincia, a modo de ejemplo, solo hay que ver lo que está pasando en el factor, lo que está pasando en el pozo, lo que está pasando en Cabrera, lo que está pasando en la entrada, es lo que está pasando en Arroyo del Medio y lo que próximamente pasará en San José de Matanza, así como aquí en Nagua. Y cuando digo lo que pasará aquí en Nagua, es porque el ministro Fuente Mito Quémontá está haciendo ingentes esfuerzos con la dirección de presupuestos para que asigne los recursos para la reparación de lo que es esa obra anhelada por todos los nagueros que es el mercado municipal. En otro orden compañeras y compañeros, desde la fundación del PLD al partido le ha tocado dirigir al país en cuatro periodos y durante ese tiempo han habido varias crisis económicas como lo fue en el año 2004, producto de la desastrosa administración del PRD e Hipólito Mejía así como también en el año 2009, producto de situaciones internacionales y en ambas ocasiones el protagonista diseñando políticas económicas para salvar el país lo fue el ingeniero Fuente Mito Quémontá. De igual manera, sepan ustedes que con la partida de nuestro líder histórico y fundador del PLD Juan Bosch, los que tomaron la rienda del PLD fueron los compañeros Leonel Fernández Danilo Medina y el aquí presente Juan Temito Quémontá. Y si ya, y si el compañero Temo Montá ha sido o es líder fundador del PLD si ha sido el principal protagonista, defensor de los gobiernos del PLD y si ha sido el responsable de que hoy en el país haga crecimiento del pluto interno bruto hay estabilidad económica, control de la tasa del dólar y si ya, Leonel y Danilo han sido presidentes no hay nada que pueda evitar que en el 2016 Temo Montá se convierta en el presidente del país por eso compañeras y compañeros por eso, a trabajar, a trabajar con entusiasmo y determinación para convertir a Juan Temito Quémontá en el próximo presidente de la República Dominada Fuerte el aplauso para el motor Israel Volando por ese discurso de apoyo al ingeniero Temito Quémontá Nos acompaña también